¿Cómo está el diputado? Bien, diputado, por favor, cuéntenos el espíritu de este proyecto de ley. Entendemos que se está queriendo garantizar que no se apliquen los resultados del censo, entre tanto, atraviesen un proceso de auditoría no interna, sino internacional. Correcto. Todo el pueblo boliviano sabe que hay un gran descontento y gran escepticismo, desconfianza con los resultados preliminares que publicó el INE hace algunas semanas. Estos resultados preliminares han dejado preocupados, descontentos, muy inconformes a muchas regiones del país. Estamos hablando de La Paz, del Alto, como ciudades de Santa Cruz, de ciudades del interior, Sucre, Tarija. Inclusive, estuve hace un par de semanas en Patacamaya. Uno pensaría que han puesto más gente que sale del Alto en Patacamaya, pero en ciudades intermedias como Patacamaya también hay a gran descontento. Ya durante la etapa de preparación del censo había gran susceptibilidad. Recordemos que el censo tenía que haberse realizado en noviembre del 2022, cuando tomaron los créditos los ministros de planificación, llegaron al Congreso, al Parlamento, a decir que todo estaba listo para hacer el censo en noviembre del 2022. Se aprobaron los créditos, luego vinieron las excusas, no, que esto no está listo. Finalmente se hizo en marzo del 2024, bajo mucha susceptibilidad. Pero los resultados no convencen a nadie. Entonces, lo que plantea este proyecto de ley que hemos presentado el día de ayer es, primero, tiene que realizarse una audía internacional sobre, o sea, que verifique la corrección y la idoneidad de todos los procesos, desde los sistemas de captura de información, como los sistemas de procesamiento de información y, digamos, suma de resultados. Ese es el primer punto. El segundo punto es que las universidades públicas puedan verificar la transparencia de estas boletas y, además, transparentar estas boletas, de manera que usted pueda saber cuánta gente, según el INE, hay en su manzano y que toda la población pueda acceder vía web a esa información. Y, finalmente, dado que estos son resultados preliminares, lo que ha publicado el INE, están muy, muy cuestionados. Entonces, se plantea una suspensión de la aplicación de estos resultados. Por ejemplo, el órgano electoral ya ha enviado o ha anunciado que va a enviar a la Asamblea un proyecto de ley para redistribuir escaños, uno más para Santa Cruz, uno menos para Chuquisaca, en base a los resultados de este censo tan cuestionados. Y también ha anunciado el Ministerio de Economía que va a bajar los techos presupuestarios a la ciudad de La Paz, al municipio de La Paz, al de Santa Cruz, al del Alto, al de muchos otros. Y hay mucha preocupación y descontento al respecto. Por eso, la ley plantea la suspensión de la aplicación de estos resultados preliminares, en tanto no hayan los resultados definitivos. Y los definitivos tienen que pasar por este proceso, digamos, de verificación. Ahora, diputado, ¿usted por qué cree que han variado tanto o distan tanto los datos que arroja, por un lado, el censo, versus, digamos, las proyecciones que habían en Santa Cruz? Es un reclamo permanente esto. Dicen, la proyección misma que hizo el INE nos da mucha más cantidad de habitantes con relación a los resultados. ¿Dónde cree usted que estuvo la falla? ¿Es una, en la parte del proceso, de repente, en la recolección de datos o en el conteo mismo de estos? Parece que hubiera una falla sistemática y, como usted dice, no sabemos si es en el proceso de recolección de datos o en el proceso de conteos, justamente por eso la auditoría interna. ¿Por qué se dan estos errores? ¿Por casualidad? ¿Por negligencia? ¿O son deliberados? Eso es lo que no sabemos. Hay mucha gente que piensa que los errores son deliberados. Por ejemplo, nos da una población rural muchísimo mayor a lo que las proyecciones del anterior censo nos indicaban. Nos da una población rural del 46% cuando pensábamos que esta estaba más cerca del 30% según las proyecciones. Entonces, hay la susceptibilidad muy justificada, por cierto, de que esto se trata de una manipulación política para fines político-electorales. Esa es la gran susceptibilidad. Por eso, después de los escaños viene la reconfiguración de circunscripciones electorales que, al final, eso define la conformación del Parlamento. Entonces, no nos olvidemos que tiene que haber una correlación entre el padrón electoral y los resultados del censo. Por eso, la gran susceptibilidad. Mira, ahora, ha surgido, creo que, problemas desde el principio, ¿no? Porque inicialmente cuando se estaba discutiendo el tema de la realización o no del censo, y la fecha además, las universidades decían que queremos acompañar el proceso con nuestros especialistas que saben del tema para que puedan coordinar y hacer más efectivo el producto final. Que van a ser los datos que van a permitir la redistribución de escaños, la distribución presupuestaria también o asignación de presupuestos mayores o menores de acuerdo a los datos que arrojen. Y desde ahí el gobierno de repente decía, no, este es un trabajo técnico del INE y tiene que hacerlo el INE, los demás podrán ver, pero ser parte del proceso mismo, como que coartaban esa posibilidad. Desde ahí ya despertó susceptibilidades, luego se hablaba de las preguntas que estaban, primero, siendo muy herméticas, ¿no? Nadie sabía las preguntas, no se sabía cuántas eran en realidad, qué tipo de preguntas habían. Después, ya en la misma realización del censo, mucha gente se quejó porque los empadronadores no sabían plantear bien las preguntas que estaban establecidas y asignaban de repente respuestas que no eran las correctas. Durante todo el proceso había una serie de irregularidades que de repente, como usted decía, se hubieran podido subsanar de haber permitido el acompañamiento y la acción directa de instituciones vinculadas a la academia que saben de este tipo de procesos y, naturalmente, le hubieran dado un poco más de credibilidad en nuestro criterio a este proceso censal. Es correcto, Osvaldo, todo lo que usted ha señalado. Ya ha mencionado al final de su pregunta una palabra crucial, credibilidad. A lo que ha señalado, sumémosle la susceptibilidad que hubo de que las boletas señalaban con lápiz. El INE dio unas explicaciones que no terminaron de convencer, pero este problema de credibilidad que usted señala viene inclusive de más atrás. El 2021 se discutía y se aprobó la Ley de Estadísticas Oficiales que dice que el INE es la única autoridad facultada para elaborar estadísticas oficiales y son las únicas que valen. En esa oportunidad, yo decía, el INE necesita credibilidad y, por eso, su cabeza, su máxima autoridad ejecutiva tiene que ser, tiene que reflejar eso, tiene que reflejar independencia del gobierno, independencia política y, por eso, debe ser nombrada como es nombrado el fiscal general, como debería ser nombrado el presidente del Banco Central o el defensor del pueblo. Pues no quisieron, el MAS aplicó su rodillo y el director del INE lo nombra el ministro a dedo. Entonces, cuando tienes una autoridad que genera las estadísticas oficiales que implican tantas cosas para la vida nacional, es un árbitro, digamos, entre regiones, entre una serie de temas, se necesita mucha credibilidad y lo que no tiene el INE es credibilidad. Y la falta de credibilidad comenzó justamente, lo señalaba hace unos minutos, cuando los ministros, el gobierno decía, el censo va a ser el 2022 y el ministro decía, los ministros decían, todo está listo, den los créditos, todo está listo. Sacaron un crédito de 100 millones de dólares y otro de 40 millones de dólares, hicieron aprobar. Estaban asegurando, afirmando que todo estaba listo para noviembre del 22. Apenas se aprobaron los créditos al mes, no disimularon. Dieron, no, miren que aquí no se puede, que falta esto, que lo otro, y lo querían para el 2024. Y recordemos que hasta Santa Cruz se movilizó en un paro de 36 días, hubo protestas en todo el país, porque ya venía el manoseo político. Y bueno, el resultado de todo ese manoseo político, ahora son unas cifras del censo preliminares que nadie cree, nadie en ninguna región está conforme con ellas, y la falta de credibilidad es absolutamente pasmosa. Mira, diputado, para entender bien el tema, ¿en qué se diferencia un resultado preliminar del final? ¿Hay mucha distancia entre números, cifras? Bueno, las palabras tienen un significado, y lo que no sabemos es qué hay detrás de esas palabras. Preliminar quiere decir que lo he hecho apurado mientras tanto, o sea, mientras hago el trabajo que tengo que hacer y tengo algo definitivo. Preliminar es un adelanto de algo que todavía no lo he terminado de revisar bien. Pues ese es justamente el tema que nos preocupa, que los resultados preliminares, que no son los oficiales definitivos, no dejan conforme a ninguna región y hay mucha, no solamente susceptibilidad, sino las regiones dicen estos resultados no condicen para nada, no tienen relación con todos estos otros datos objetivos. Le doy un ejemplo. En la Asamblea de la Paseñidad, las autoridades del municipio de La Paz decían, miren, el parque automotor en la ciudad ha crecido tanto, ha crecido tanto el número de contratos de aprobación de planos de construcción, ha crecido el número de manzanos en nuestro catástrofe así, ha crecido el número de medidores de luz, ha crecido el número de medidores de agua, pero la población no ha crecido. Entonces, eso no tiene sentido. Y así como La Paz planteaba esos temas, El Alto también planteaba sus propios parámetros, Santa Cruz planteaba sus parámetros. Vuelvo al ejemplo de Patacamaya. Me decía el alcalde de Patacamaya, hemos crecido solamente, disque en 12 años, solamente como 4 mil, 5 mil personas, pero solamente el número de estudiantes que atendemos en nuestras escuelas, hemos crecido en 8 mil. Entonces, estos resultados preliminares no son definitivos, esa es la principal diferencia y generan mucha, mucha desconfianza porque no condicen con otra serie de datos y parámetros muy objetivos que tienen municipios, gobernaciones y otras entidades territoriales autónomas. Claro, y le decía la pregunta porque, claro, unos decían, a ver, datos preliminares, es que como que generalidades, ¿no? Hay 100 personas de repente y ya en los definitivos se va a especificar cuántos son jóvenes, cuántos son niños, cuántos son ancianos, ese tipo de detalles que son más minuciosos. Pero bueno, habrá que ver qué pasa de aquí en adelante. Volvamos al proyecto de ley, por favor, diputado, ya para cerrar. Cuéntenos, ¿en qué fase está este proyecto de ley? ¿Qué otros pasos debería seguir? Y bueno, hay una interrogante ahí porque, claro, va a depender mucho de que se aprueben estos resultados para implementarlos en la siguiente elección, ¿no? Entonces, cuéntenos, por favor, de este proyecto de ley. Correcto. A ver, el proyecto de ley fue presentado recién ayer a la presidencia de la Cámara de Diputados. Lo que corresponde es, y creo que ya ocurrió ayer mismo, que sea derivado a la Comisión de Planificación, porque podría haber sido derivado también a la de Constitución, si se quiere, porque tiene los dos elementos. Sus implicaciones en el régimen electoral en términos de la distribución de escaños y también la configuración de las circunscripciones uninominales. Y por otro lado, tiene que ver con la Comisión de Planificación, que es la que ve temas presupuestarios económicos, porque tiene que ver con la distribución de recursos fiscales a los municipios, IDH, a las gobernaciones, universidades, etc. Eso se hace por población. Entonces, en esta comisión se tiene que tratar y luego tiene que agendarse en plenario. Lo más probable es que el gobierno no va a querer tratar esta ley, pero desde las regiones todos queremos que se trate. Entonces, aquí dependerá de que desde las regiones exijamos a los diputados, sobre todo a los uninominales, que se trate, se debata y finalmente se aprueba este proyecto de ley, pasa a diputados. Una vez se aprueban diputados, pasa a senadores. En senadores tiene que haber el mismo proceso y ahí es sancionada la ley. Diputado, le quedo agradecido por su tiempo, espero que tengamos novedades muy pronto respecto a este proyecto de ley. Un comentario importante, perdón Osvaldo. Claro que sí. Este fin del mes, el gobierno, por constitución, tiene que presentar el presupuesto general del Estado, el proyecto, tiene que hacerlo 60 días antes que termine la gestión, es decir, hasta el 31 de octubre. Lo que le hemos dicho al gobierno es que no puede bajarle los techos presupuestarios, no se lo puede bajar al municipio de La Paz, no le puede bajar al municipio de Santa Cruz ni al municipio del Alto. Este es el tema fundamental, que el gobierno quiere bajar los techos presupuestarios a los municipios para seguir gastando a lo loco en el nivel central. Al nivel central no le baja un peso. Entonces ya le hemos dicho al gobierno que no puede, claro, de acuerdo, se tiene que aprobar esta ley antes del presupuesto, y el presupuesto tiene que llegar hasta fin de mes. Entonces ese es el tema crucial. Bien, diputado, muchas gracias por su tiempo. Estaremos pendientes del progreso de este proyecto de ley impulsado por usted. Un abrazo. Muchas gracias, Osvaldo. Un abrazo, un gusto estar en su programa y un saludo cálido a todos los televidentes de TVU. Muchas gracias por su tiempo. Bien, amigos, ahí están los temas vinculados a estos resultados. Eso es lo que esperemos que pronto se clarifique.